Hermanos Martínez Te amaste a mí cuando nadie me dio Me dices a mí cuando nadie me dio Te amaste a mí cuando nadie me dio Y me diste nombre Yo soy tu niña, la niña de tus ojos Porque me amaste a mí y me diste nombre Yo soy tu niña, la niña de tus ojos Porque me amaste a mí, me amaste a mí Jesús Me amaste a mí, me amaste a mí Me amaste a mí Jesús Te amo más que a mi vida 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 Y me diste nombre Yo soy tu niña, la niña de tus ojos Porque me amaste a mí Y me diste nombre Me diste nombre Me dices a mí cuando nadie me vio Me amaste a mí cuando nadie me amó Y me diste nombre Soy la niña de tus ojos Te amo más que a mi vida Te amo más que a todo mi ser Te amo Señor Soy la niña de tus ojos Y me diste nombre Yo soy tu niña La niña de tus ojos Porque me amaste a mí ¡Eliciones! Ahora vamos a estar acá en San Juan, Monualco Una persona está cumpliendo 100 años de vida Y pues, van a ser el punto de acción de gracias acá Venimos un poquito tarde Son las 3 y 7 Voy a empezar a las 4 Qué trabajazón tan tremenda ya en San Salvador Pero estamos listos Casi terminamos de destacar todo el equipo Así que acompáñenos en este video resumen ¡Gracias a mi hermano! Amor Mi única verdad Mi única verdad Está en ti Eres mi luz Mi salvación Mi único amor Eres tu Señor Y por siempre Oigan el lindo hermano Eres todopoderoso Eres grande y majestuoso Eres fuerte, invisible Y no hay nadie como tú ¿Quién vive? Cristo Y a su nombre Gloria ¡Vosate mi hermano! La única razón de mi adoración Eres tú mi Jesús El único motivo para vivir Eres tú mi Señor Mi única verdad Está en ti Eres mi luz Y mi salvación Mi único amor Eres tú Señor Y por siempre Oigan el lindo hermano Eres todopoderoso Eres todopoderoso Eres grande y majestuoso Eres fuerte, invisible ¿Cómo suena esa batería para el rey? Eres todo Eres todo Eres grande y majestuoso Eres fuerte, invencible Y no hay nadie como tú Eres grande y majestuoso La diferencia musical Desde Santa Ana Eres grande y majestuoso Eres grande y majestuoso Gózate mi hermano Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió Y su espíritu dio Para darnos poder y ser testigos de él Y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación Trayéndoles esperanza, mi hermano, y nuevas de salvación Y su amor nos impulsa, no nos podemos callar Anunciaremos al mundo, mi hermano, de su amor y verdad ¿Quién vive? Cristo Y a su nombre Gloria Gózate, mi hermano Y vamos hasta las doce de la noche Somos el pueblo de Dios Somos un pueblo especial Llamados para anunciar Las virtudes de aquel Nos llamó a su luz Somos el pueblo de Dios Su sangre nos redimió Y su espíritu de Dios Para darnos poder y ser testigos de él Y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación Trayéndoles esperanza, mi hermano, y nuevas de salvación Y su amor nos impulsa, no nos podemos callar Anunciaremos al mundo, de su amor y verdad Y seguimos ¿Quién vive? Cristo Y a su nombre Gloria Gózate, mi hermano Eres tú, la única razón De mi adoración Por Jesús Eres tú, la esperanza Que Dándole tener Oh Jesús En ti me has ayudado Mi hermano Tu salvación me has regalado Hoy hay gozo en mi corazón Hoy canto te alabaré Te alabaré Te glorificaré Te alabaré Mi buen Jesús Esto es para el Rey Mi hermano Te alabaré Te glorificaré Te alabaré Mi buen Jesús Mi buen Jesús Hermano Martínez Por siempre Gózate, mi hermano Eres tú, la única razón De mi adoración Oh Jesús Eres tú, la esperanza Que Ando el de tener Oh Jesús Oye hermano Hoy en ti me has ayudado Jesús Tu salvación me has regalado Hoy hay gozo en mi corazón En mi canto te alabaré Jesús Te alabaré Te alabaré Te glorificaré Te alabaré Mi buen Jesús Como dice mi hermano Te alabaré Te alabaré Te glorificaré Te alabaré Mi buen Jesús Y seguimos mi hermano Sobre la tierra tú reinarás Al anciano debías cantar Tu gran dignidad Dios es sin igual Al anciano debías cantar El Señor Jesús Toda la tierra él reinará Al anciano debías cantar Su gran dignidad Dios es sin igual Al anciano debías cantar Y a su nombre Y a su nombre Y a su nombre Dios es sin igual Que unión y gloria Poder y honrar Al anciano debías Será Toda nación y la creación al anciano de Díaz se pasará Toda lengua confesará, declarará su gloria Toda rodilla se doblará, adorando su nombre exaltado será Y su reino, anciano de Díaz, no pasará Sobre la tierra tú reinarás, al anciano de Díaz cantar Tu gran dignidad Dios es sin igual, al anciano de Díaz cantar El Señor Jesús, toda la tierra Él reinará, al anciano de Díaz cantar Tu gran dignidad Dios es sin igual, al anciano de Díaz cantar Y con más gozo, Martínez, por siempre ¡Gózate mi hermano! Cansado del camino, sediento de Dí Un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado Vengo a ti, Jesús Luché como soldado, a veces sufrí Y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado Vengo a ti, mi hermano Sumérgeme en el río de tu espíritu Necesito refrescar este seco corazón Siento de ti, Jesús Sumérgeme en el río Sumérgeme en el río ¿Quién vive? ¿Quién vive? ¿Quién vive? Y a su nombre ¿Quién vive? Gloria ¡Gózate mi hermano! Cansado del camino, sediento de Dí Un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado Vengo a ti, Jesús Luché como soldado, a veces sufrí Y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado Vengo a ti, una vez más luché como soldado Luché como soldado Y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado Vengo a ti, Jesús Sumérgeme en el río de tu espíritu En el río de tu espíritu Necesito refrescar este seco corazón Sediento de ti Sumérgeme en el río Necesito refrescar este seco corazón Sediento de ti Y seguimos Tal como soy Señor Sin nada que entregar Sin nada que entregar Más que mi canción No tengo más que darte Todo es tuyo Señor Tal como soy Señor Tal como soy Señor Jesús Acáptame como ofrenda de amor Como un sacrificio Como un sacrificio agradable en tu honor Jesús Crea tu perfume Yo quiero ser Señor Y a su nombre Y a su nombre Tal como soy Señor Tal como soy Señor Sin nada que entregar Más que mi canción Más que mi canción Darte Tuyo Señor Más que mi canción Tal como soy Señor Tal como soy Señor Más que mi canción Acáptame como ofrenda de amor Como un sacrificio agradable en tu honor Señor Grato perfume Yo quiero ser Señor Como son esa batería para el rey Acáptame Como un sacrificio Grato perfume Yo quiero ser Señor Yo quiero ser Señor Hermanos Martínez Por siempre Gózate de hermano 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 Los 100 años de una hermanita Gózate de hermano Llega 9 de la noche Se nos acabó la carga Chele Cansado Adriana Cantamos bastante Kevin Gózate así que ahí estamos A ver a que hora salimos De aquí de San Juan Nualco y por ahí pues nos vemos al final de este video, o sea mi hermano ahí estamos Dios es bueno bueno pues 10 con 49 nos falta una hora dos horas para llegar a Santa Ana está lloviendo, bajo la lluvia tuvimos que cargar el pica y cargar el camioncito no nos dio tiempo de grabar pero aquí vamos ahorita a esta hora de la noche, a las 10 y 49 vamos a un lugar que se llama Jalponguita así que aquí vamos con todo, así que nos vemos en un próximo video video resumen, así que Dios les bendiga y gózate mi hermano Dios con nosotros ahí en espaldados bendiciones Dios con nosotros ¡Gracias! 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 Gracias.